Eso se está llevando a las labores de rescate. El último reporte es de que hay cuatro personas con vida. Entonces, siguen las labores de rescate, sigue llegando, por supuesto, la brigada. Y hay algo importante que me gustaría aclarar, Mandril, para todo el auditorio, para toda la gente que está siguiendo las redes sociales. Dicen, ¿por qué no estamos prácticamente moviendo nosotros escombros? ¿Por qué no estamos moviendo las cosas? Porque las brigadas tienen que ser registradas. Y tienen que ser de preferencia gente que sea electricista, que sea carpintero, que sea ingeniero. Los mavenos adentro están cortándose un poquito estrictos. Entonces, yo lo único que tengo que pasar es a las puras brigadas, que tienen una hora específica para poder entrar. Primero, el equipo ponza de cinco personas, un capitán. El equipo uniforme es un casco, cubrebocas, chaleco, botas con casquillo, coderas, rodilleras y dulces. Y dulces, dulces. Exactamente. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.